Bambi, de no desabrigarte, ahora entras ya a la traviata, todo aquello está acardeado, pues aquí te tienes que quitar la chaqueta y cuando vayas a salir te la pones otra vez para no sientas el frío de la... Si no, el cuerpo se acostumbra a la temperatura de allí y ahora cuando sales a la calle, el contraste ese, eso es malo. Gracias. 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 Gracias.